Se acabó la semana sábado 12 de este mes de mayo de 2012. Se acaba esta semana, pero claro, nosotros aquí en Cero Horas, con un saludo a los amigos que nos acompañan en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico y también a quienes nos ven en Canadá, les regalamos para empezar un resumen. Increpan a Peña Nieto en la Ibero. En su primera visita a una universidad, el candidato de la coalición Compromiso por México es recibido en medio de protestas por estudiantes. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡El Ibero no se quiere! ¡El Ibero no se quiere! ¡El Ibero no se quiere! ¡Mamá! 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 McCartney conquista al DF. Sir Paul tomó al Zócalo de la Ciudad de México con casi tres horas de concierto. Un espectáculo que, sin lugar a dudas, marca un hito en la historia de la capital. ¡Fuera Peña! 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 Polémica por carretera. Comunidades cercanas al volcán Popocatépetl se manifiestan en contra de la construcción de una vía que podría poner en riesgo un posible desalojo de emergencia. Con el agravante de que si hay un problema, una emergencia volcánica donde haya que tener evacuación. Recorrido internacional. En un evento con personalidades de Hollywood, el presidente Barack Obama admite que su reelección será más complicada que su victoria en el 2008. Hay que asegurarse de que todo el mundo tiene la oportunidad de hacer escuchar su voz, independientemente de su orientación sexual. De lo que se habla y de lo que se seguirá hablando, sin duda es de esta, que es la primera visita de Enrique Peña Nieto a una institución de educación superior. Fue a la Ibero y vean nada más cómo le fue. Así fue como estudiantes de la Universidad Iberoamericana recibieron a Enrique Peña Nieto. El candidato de la coalición Compromiso por México fue invitado al encuentro Buen Ciudadano Ibero, que se llevó a cabo en el Auditorio José Sánchez Villaseñor. La capacidad del Auditorio Universitario fue insuficiente para recibir a los asistentes, por lo que afuera se improvisó una sala donde los universitarios más críticos se dieron cita. Máscaras de Carlos Salinas de Gortari y pancartas descalificando al candidato lucieron a lo largo de dos horas, tiempo que duró el encuentro. ¿Cuántas veces pudieron tener un miembro de la universidad en un gran adorno? Esto es lo interesante de la libertad que priva en los espacios universitarios, realmente encontrar diferencias. Durante cerca de 30 minutos, el candidato expuso sus propuestas en materia de educación, gobernabilidad, democracia y seguridad. Al concluir, tocó turno a las preguntas. ¿Qué garantías tengo de que en el país, como en el Estado de México, no tengamos el tercer lugar en carencia alimentaria, último lugar en avance educativo, primero en delitos y secuestros, 33% de feminicidios, segundo lugar de acceso a drogas en escuelas, y un aumento de las medidas del 1.335% en publicidad? Abochornado y con sonrisa apretujada, Peña Nieto interrumpió la sesión de preguntas. Si bajan las escatunillas para que se pueda ver, ya vi las de los jóvenes que están en la Atenco, si quieren con mucho gusto hablamos del tema después. Y comenzaron las justificaciones. Efectivamente el Estado de México, cuando llegamos al gobierno, ocupaba el primer lugar en la tasa de feminicidios, pero la verdad es que el Estado de México redujo en 33% la tasa de feminicidios, cuando en el país la tasa creció más del 150%. Tras hora y media de cuestionamientos, el candidato del tricolor puso punto final al encuentro y agradeció el espacio brindado. Con lo cual doy cabal cumplimiento al compromiso que había hecho con todos ustedes. Muchísimas gracias. Sin embargo, los universitarios regresaron a gritos al candidato para que éste explicara lo ocurrido en San Salvador Atenco. Que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decirlo. Fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando todo parecía haber terminado, la salida de Peña Nieto se convirtió en una verdadera persecución. Alumnos y prensa corrían de un lado al otro, esperando ver el paso del candidato. La salida fue registrada por algunos alumnos a través de sus celulares y tabletas, videos que de inmediato fueron subidos a YouTube. La salida fue registrada por algunos alumnos a través de sus celulares. Enrique Peña Nieto canceló el segundo evento programado en su agenda de este viernes. Por lo que se ve, para nada fue un día de campo para Enrique Peña Nieto ya en la Iberoamericana. Y quiero decirle algo, algunos dirigentes del PRI a nivel nacional, algunas personas del equipo de Peña Nieto, ya han declarado que se trata de infiltrados, de gente ajena a la comunidad de la Ibero. No hay tal, quiero decirle por experiencia, quiero decirle con convicción de lo que le estoy señalando, que nadie en la Ibero puede entrar si no tiene credencial de estudiante, de profesor o de trabajador. Había un grupo, sí, un grupo opositor a Peña Nieto afuera, pero no se le permitió la entrada, precisamente para evitar lo que no se pudo evitar con los propios alumnos. Fueron los jóvenes de la Ibero quienes así recibieron y despidieron, sobre todo de manera abrupta, al candidato del PRI. Y ya que estamos hablando de él, precisamente tenía previsto después dar una plática allí en Radio Ibero, una entrevista, pero ya no fue posible. Se canceló debido al aglutinamiento de estudiantes y fueron ellos mismos quienes subieron a YouTube el momento justo en que Enrique Peña Nieto, su equipo de seguridad y autoridades de esta universidad analizaban la manera en que sería sacado de este lugar el candidato. La imagen, usted la ve, muestra a este grupo de personas reunidas afuera de los baños, mientras que los alumnos gritaban, Atenco, no se olvida. Ahí ve usted la cara de Peña Nieto preocupado, consultando con su gente de seguridad, con sus escoltas. ¿Cuál era la salida más rápida, la salida más breve? Es esta, decía. Pero bueno, dejemos a Peña Nieto que ya no pudo llegar, no saben en el PRI, no nos supieron decir por qué canceló su reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Pero quien sí estuvo fue Josefina Vázquez Mota, quien les dijo a los empresarios, mucha atención, no se vayan con las propuestas del populismo. La candidata presidencial del PAN firmó la agenda compartida por México con el Consejo Coordinador Empresarial, que busca impulsar las reformas laboral, hacendaria y energética. Firmo porque tengo la convicción de un México libre, sin amarras y sin ataduras. Firmo porque quiero las reformas para millones de jóvenes y de mujeres en el país. Josefina les pidió no caer en confusión con las propuestas populistas de otros candidatos. Dijo que hay quienes saben que la economía debe crecer, pero en el Congreso no apoyaron la reforma laboral y la reelección de legisladores, tema que por cierto hoy los industriales pusieron sobre la mesa. Que es la reelección de legisladores y alcaldes y realmente que el tema de las candidaturas independientes sea una realidad. Un México sin reformas es un México sin crecimiento económico. Un México sin reformas es un México donde seguiremos fortaleciendo la economía informal. Josefina dedicó parte de su discurso a los sexenios que precedieron a los gobernados por panistas y explicó cómo castigaron a los pequeños y medianos empresarios, provocando que el país no creciera. Que hubo un México de controles de precios, que hubo un México donde no se respetaba la ley, que hubo un México de deuda que seguimos pagando todavía a las generaciones. Un empresario la cuestionó sobre cómo pensaba hacer realidad todas las propuestas de su campaña. Después de esta descripción enorme de las carencias que tiene el país, verdaderamente abrumadora, mi pregunta es cómo podrás convencer de que hay equipo, de que hay grupo, etcétera, capaz de llevar a cabo todos estos propósitos. La aspirante a los pinos dijo que lo hará con un gobierno de coalición. El tiempo de los mesías y de los salvadores para México se acabó. Para mí el equipo se llama México. La agenda que acordó la panista con los empresarios también contempla una cruzada por la competitividad, crecimiento económico y empleo, medidas para lograr una estabilidad macroeconómica, una agenda en materia educativa, seguridad pública, estado de derecho, democracia y seguridad social. Para TDCN, Mari Carmen Wister. En más de candidatos a la presidencia de la República, vámonos ahora con Gabriel Cuadri que estuvo ahí en el norte, en la zona de Tijuana y en Senada. A 51 días de las elecciones, una nueva guerra nace entre los candidatos presidenciales del PAN y del PAN. Me da mucho gusto, por otro lado, que empiecen a atacarme, porque eso quiere decir que ellos saben que puedo vencerlos. Eso a mí me llena de orgullo y hace que tenga mucho más ánimo para seguir adelante. Tras las acusaciones de supuestos actos de corrupción por parte del político y abogado Jesús González Schmal, cuando Cuadri de la Torre estaba a cargo del Instituto Nacional de Psicología durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, Gabriel Cuadri se defiende. Y van a empezar a tratar de hacer minería de detalles de mi vida profesional, incluso personal, cada vez más porque tienen miedo. ¿Quién es González Schmal? Viene del PRD, del PAN, de Convergencia. Es un político de siempre. Ante auditorio lleno del Centro Universitario de Tijuana, el candidato al panel propuso renegociar el tratado entre México y Estados Unidos para la distribución de agua potable. Necesitamos mejorar la calidad del agua. Hoy nos está llegando al Valle de Mexicali agua con alta salinidad, contaminada con plaguicidas y con fertilizantes. Negociar condiciones de calidad del agua que entra a México por el río Colorado. Durante su estancia en Baja California, el aliancista tuvo reuniones con la Cúpula Empresarial de Tijuana, además con estudiantes del municipio de Ensenada. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Vamos ahora con el candidato de las izquierdas a la presidencia de la República, que es Andrés Manuel López Obrador. Él en esta ocasión estuvo allá en el sur de Veracruz, estuvo en Minatitlán, en donde, entre otras cosas, lamentó el gasto excesivo del IFE para realizar el pasado debate entre candidatos a la presidencia. Esto después de que el IFE dio a conocer que en la transmisión del primer debate gastó nada más, suyos y míos, de todos los que pagamos impuestos, nada más se gastó cuatro milloncitos, noventa y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos. Por el contrato de servicios externos de telecomunicación, muebles, maquinaria, equipo, instalaciones y otros, ahí entre comillas, ahí ponga usted lo que quiera. Obrador también se lanzó en contra del IFE al señalar que es de los organismos electorales más caros del mundo, vea, lo que todo mundo comenta, y que no vigila ni evita la compra de votos o la equidad en los medios de comunicación para los candidatos. Vámonos ahora con la captura de este peligrosísimo integrante de los Zetas. Dice la Secretaría de Marina que, entre otros, está relacionado con la muerte de cuatro elementos, precisamente de la Armada. El pasado 18 de abril se difundió la noticia de que cuatro elementos de la Marina fueron secuestrados por presuntos integrantes de los Zetas, cerca de Jalapa, Veracruz. Este viernes, el vocero de la Secretaría de Marina confirmó y detalló los hechos. Al momento de su desaparición, los cuatro elementos de la Armada de México no se desempeñaban como personal operativo, sino que eran choferes que estaban realizando un curso de reparación de motocicletas por un periodo de dos semanas en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Gracias al operativo implementado para su localización, se logró la captura de Marcos Jesús Hernández Rodríguez, alias El Chilango, presunto jefe de sicarios de los Zetas en Veracruz, acusado de ser autor intelectual y material del secuestro, tortura y muerte de los cuatro marinos. Personal de la Armada de México aseguró el pasado 9 de mayo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, a Marcos Jesús Hernández Rodríguez y o Marcos Jesús Ruiz Rodríguez, alias El Chilango, quien presuntamente está relacionado con al menos otros siete homicidios y tres averiguaciones previas. Al detenido se le aseguraron entre dos objetos, un arma corta, dos armas largas, droga y más de 250 cartuchos útiles. Debido a la crudeza del hecho, el vocero aprovechó la presentación del presunto líder de los Zetas para mandar un mensaje de fortaleza a los elementos de la Marina. Estos lamentables hechos, lejos de amedrentar al personal de la Armada de México, refuerzan el deseo y la necesidad irrestricta de continuar incesantemente con las acciones emprendidas en contra de los grupos delincuenciales. David Martínez Huerta, TBC Noticias. Aquí en TBC Noticias le hemos informado que en las últimas horas el volcán Popocatépetl ha tenido nuevas exhalaciones. En esta ocasión fueron nubes de vapor, de agua, también de cenizas y de gases. Una columna que llegó por ahí de los dos kilómetros. También quiero decirle que había material incandescente que salía del cráter y que corría por las laderas de este coloso. Desafortunadamente hay quienes quieren ya urbanizar ahí en las inmediaciones del Popo, allá por la zona de Amecameca, quieren construir terrenos, casas y todo esto podría impedir el desalojo pronto expedito de la gente en caso de emergencia. Y no solo eso, incluso están construyendo sobre vestigios de lo que fue la cultura de Mesoamérica, la cultura de Tenochtitlán. A 25 kilómetros del cráter de Don Goyo, el municipio de Amecameca en el Estado de México, no solo está en riesgo por la actividad volcánica, sino por la construcción de una carretera que podría restringir las rutas de desalojo en caso de alguna contingencia. Con el agravante de que si hay un problema, una emergencia volcánica donde haya que tener evacuación. La vía de 45 kilómetros que parte de Chalco y llegará a Cuautla, Morelos, da sus primeros visos hacia una urbanización desenfrenada, en comunidades de Amecameca, Atlauta, Ecatzingo, Tepetixla y Ozumba, considerados zonas de riesgo volcánico. Problematizan el asunto del recargamiento de agua para toda la zona. También el hecho de la urbanización traerá mayor flujo en carreteras, por lo tanto los tiempos aumentarán de traslados a la Ciudad de México. El riesgo que estamos viviendo con la violencia. La construcción de esta carretera ya ha afectado el área natural protegida del Cerro del Sacromonte. Pues la carretera prácticamente, para poder ampliarla, le cercenaron un pedazo al cerro, que pues también es un cerro sagrado, en donde tuvo origen la ciudad de Amecameca, en Chalchumo, Moscú, que es actualmente Amecameca. Y es que durante la construcción de esta obra se descubrieron vestigios de la cultura teotihuacana, que por falta de recursos, el INA dejará que se pierdan con la construcción de la carretera. Se nos hizo un nudo en la garganta a ver cómo estaban, pues ya cubriéndolo, ¿no? Porque esto, pues por lo que se ve, la carretera va a continuar y es encima de esos vestigios. Pero la falta de interés de la comunidad podría ser un factor para un inevitable crecimiento desordenado. No, no creo que nos afecte, es vía más rápida. Desde Amecameca, Estado de México, para TBCN, Alexandra Gás. Vámonos ahora con la información internacional, si a usted le parece hay mucho y muy importante. Fíjese que allá en Noruega, al asesino de Oslo le lanzaron un zapato. Ya sabe que la justicia es la justicia y siempre es larga, es tardada, es pausada. Lo volvieron a sacar ahí ante los detractores, los fiscales, estaba con sus defensores. Lo que usted quiera y mande, le aventaron un zapatazo a alguien que le dijo, eres un asesino, mataste a mi hermano, vete al infierno. Y por otro lado, le platicaba yo ayer de la cena que George Clooney, el gran amigo de Barack Obama, le organizó allá en su casa, su lujosa mansión de Hollywood. Y pues resulta que resultó ser un éxito. Grandes artistas, lo comentaba yo, entre ellos la mexicana Salma Hayek, llegaron pagando 40 mil dólares, nada más de entrada, para apoyar al gran Obama. Y bueno, digo que fue un éxito porque recaudó nada más y nada menos que 15 milloncitos, así nomás, como para empezar la campaña para la reelección. La televisión estatal de Siria asegura que las autoridades impidieron un atentado suicida en la ciudad de Alepo. Según la fuente, una persona que perdió la vida intentaba detonar un auto con 1.200 kilos de explosivos, pero fue detenido por las autoridades. Se difundieron imágenes donde observadores de la ONU inspeccionaban los explosivos capaces de matar hasta 500 personas. Fueron encontrados 12 cadáveres de las 50 personas que viajaban en el superjet que se estrelló esta semana cerca de Yakarta, mientras se realizaba un vuelo de exhibición. En adelante se trabajará en la identificación de los cuerpos. Los rescatistas intentan encontrar al total de los muertos. Las autoridades de Pakistán incautaron 125 kilogramos de polvo de heroína y detuvieron a dos personas en la ciudad de Karachi. De acuerdo con un funcionario de aduanas, el cargamento estaba destinado para Puerto Clan, Malasia, pero se recuperó durante una inspección de rutina durante el proceso de exportación de cebollas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, protagonizó la noche del jueves una exclusiva velada celebrada en casa del actor George Clooney, donde admitió que su reelección será más complicada que su victoria en 2008. El evento, al que asistieron 150 personalidades de Hollywood, sirvió para recaudar 15 millones de dólares, una cifra récord que el Partido Demócrata empleará en financiar la campaña para los comicios del 6 de noviembre. Estamos avanzando hacia un país donde todos los estadounidenses sean tratados con dignidad y respeto. Hay que asegurarse de que todo el mundo tiene la oportunidad de hacer escuchar su voz, independientemente de su orientación sexual. Este viernes los aspirantes a la presidencia hicieron a un lado temas sociales como el matrimonio gay para centrarse nuevamente en la economía. Obama habló en Nevada de su estrategia para que los propietarios de casas eviten el embargo hipotecario por falta de pago, mientras que Romney habló de empleos en Carolina del Norte. Un iraquí cuyo hermano fue asesinado en la matanza de Julio en Noruega lanzó un zapato al llamado asesino de Oslo y le gritó que se fuera al infierno, incidente que interrumpió el juicio de Anders Breivik. Es la primera muestra de indignación en el tribunal donde Breivik es juzgado por los ataques que dejaron 77 muertos. Diez policías y dos funcionarios resultaron heridos durante enfrentamientos con manifestantes y ataques contra sedes de la agencia tributaria Equitalia en varias ciudades de Italia. Las protestas fueron convocadas por la organización La Destra, que acusa a Equitalia de ser el responsable de una decena de suicidios de pequeños empresarios por problemas económicos. En Roma fueron colgados de varios puentes maniquíes en alusión a los suicidios. En la capital italiana también fue enviado un paquete bomba a las oficinas de la Dirección General de Equitalia, que tuvo que ser desalojada para desactivar el artefacto. Un vagón de 100 años de antigüedad, que se utiliza como restaurante en el legendario Orienta Express, a través de Europa, recuperó su brillo original en Hungría después de décadas de abandono. Fue lenta su recuperación en los últimos 20 años, pero ya está listo para su primer viaje esta noche en la celebración de su cumpleaños. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Coincidirá usted conmigo en que en este mundo, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, hay niveles. Y vaya nivel el que mostró Sheer Paul McCartney aquí en nuestro país, primero en Guadalajara, después en el Estadio Azteca, pero la que reportan quienes han sido testigos de todas estas presentaciones fue Apoteósica, la que llevó a cabo la noche del jueves, precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México, a reventar la gente un 10 en cuanto a orden, en cuanto a organización, también el gobierno de la Ciudad de México. Y vaya calidad la de este hombre. Él, con todo el bagaje, con toda la música que trae de los Beatles, grupo del cual formó parte, siendo uno de los principales, uno de los pilares, junto con John Lennon, pero también con lo que hizo ya y con lo que sigue haciendo posteriormente con su propia música. Y qué decir de todo el grupo que le acompaña, el baterista, por cierto, sobrino de Johnny Laboriel, el gran Abraham Laboriel, con quien se ve que se llevan de a cuartos. Veamos esto, veamos cómo se echó a la bolsa a los mexicanos Paul McCartney. Un centenar que se convirtieron en miles con el paso de las horas. Fanáticos, seguidores de los Beatles, sin importar edad, se dieron cita en el Zócalo capitalino para disfrutar de Sir Paul McCartney. Fanática de Paul McCartney. Desde siempre y de los Beatles también. Una canción que te guste mucho. Uy, pues por ejemplo, Yesterday, siempre, siempre, Yesterday, yo, no sé, son tantas, Let It Be, muchísimas, todas. De los Beatles en general y de Paul en especial. Y su suerte es algo especial, cuéntame, ¿usted lo hizo? Yo lo hice desde la primera vez que vino Paul a México. Cada vez que viene lo uso. Aunque haga calorcito. Aunque haga calor, no importa. Admiradores de diferentes estados llegaron para disfrutar del concierto, sin importar las horas de espera, el calor o la lluvia. Bueno, pues aquí tenemos la playera de los contemporáneos, de los Beatles. ¿Desde cuándo eres fan? No, pues ya hace rato, unos añitos. Pero pues ya saben, uno joven, pues no tiene mucho tiempo como para conocerlos, pero mi respeto es para esa gente, los mejores. ¿Cuál canción fue favorita? Todas, todas, en especial es Jude, pero todas, todas. Dice América, nunca la ha tocado. Y también que lo usó nadie en ahí, ¿verdad? ¿Vení usted, señor? ¿Usted lo hizo? Venimos de Torrón, Coahuila. Y en punto de las nueve de la noche, Paul McCartney apareció en el escenario acompañado tan solo de su guitarra. Un poco más de dos horas y media de música, recuerdos, canciones que remontaron a más de una generación a la época de los sesentas, pero que también demostró que la buena música trasciende y permanece. Así se vivió el concierto de Paul McCartney. Con un saldo, pero de personas y fanáticos satisfechos y emocionados que pudieron disfrutar de su concierto. Para TBCN, Gaby Albavera. Le tiene usted al gran Paul McCartney, nada más, sin nada menos que Sir Paul. Gracias por habernos acompañado en esta semana que hoy concluye, hoy sábado. Que desea usted lo pase bien, en compañía de sus seres queridos y que me acompañe también la próxima semana. Gracias, le dice su amigo Enrique Muñoz.